Nerea Godínez reveló cómo enfrenta el duelo por la partida de Octavio Caña, todo en mi casa es él. La prometida de Benito Rivers declaró hace días que no existió ningún testamento por parte del actor. Nerea Godínez, novia de Octavio Caña, reveló cómo afronta el duelo de haber perdido a su prometido. Aún devastada por el hecho, la joven explicó la manera en que cada vez más se sobrepone a la situación. No me gusta estar en mi casa, porque todo en mi casa es él. Todo ve estavo, relató la pareja sentimental del actor de Vecinos para de primera mano. La prometida de Octavio Caña comentó que le ha costado estar en su hogar, pues por varias razones recuerda a su pareja. Me deprimo y me la paso en la calle o me voy a mi empresa. Me quedo ahí un buen rato o voy al gimnasio de mi mejor amiga y estoy ahí otro rato. Nada más vengo y duermo, contó Nerea Godínez.Godínez destacó que trata de mantenerse ocupada y, dentro de lo posible, lejos de su morada. Comentó que si se quedaba en su casa, empezaba a sufrir algunos estragos de ansiedad. De igual modo, mencionó que puede llorar todo el día si se queda en su domicilio. No puedo estar así, por eso busco algo con que distraerme. Salgo a comer o a cenar, o me voy con mi cuñada. Ahí ando paseando porque no me gusta quedarme aquí sola, dijo Nerea Godínez en un claro estado de aflicción. En el programa de primera mano le cuestionaron sobre si tiene algún mensaje para Octavio Caña. Le diría que me enseñe a seguir sin él. A vivir una vida sin él, expresó la prometida del actor. Nerea Godínez y Octavio Caña se mostraron como una pareja que disfrutaba mucho viajar. Sobre los lugares que visitaron, la novia de Benito River resaltó que no puede ni siquiera acercarse a ellos. Uno de los más especiales para la pareja fue Jalisco. Para mí todo Jalisco es él. Entonces yo no sé si algún día regrese. La verdad creo que sí sería algo fuerte. Él era feliz ahí, añadió Nerea Godínez en su entrevista para de primera mano. La pareja del fallecido actor, recaicó que Ocaña era muy fanático de Jalisco y todas sus regiones. Expresó que ningún otro lugar le causaba más felicidad que la perla Tapatía. También añadió que tuvo muchos seguidores jaliscienses, lo cual solo llenaba más de cariño a Benito Rivers. Le diría que me enseñe, que me guíe, que me vaya guiando en esta vida que me queda sin él, finalizó Nerea Godínez acerca de cómo ha afrontado el duelo tras el trágico fallecimiento de Ocaña. Hace un par de días, Nerea Godínez aseguró para el mismo programa que no existió un testamento de Octavio Caña que beneficiara a ella y su hijo Andrés. La pareja del actor negó ese rumor, y destacó que toda la familia de Ocaña sigue su vida laboral normal. Te puedo decir que mi vida la llevo normal, con mi empresa como siempre y mi día, pues normal, trabajar, regresar a mi casa y ya. Y su papá, igual con su empresa en Tabasco y su hermana trabajando. Todos estamos haciendo lo que hacíamos cuando estaba Tabo, destacó Godínez. Puntualizó que Octavio Caña no la hizo heredera de su fortuna como se llegó a pensar en los rumores que circulaban. La casa es mía, es rentada pero es mía, yo estaba aquí desde antes. La empresa es familiar de toda la vida. Todo lo que tenía ni siquiera está a mi nombre, finalizó Nerea Godínez. El 29 de octubre, el actor Octavio Caña, mejor conocido por su papel Benito Rivers en la serie Vecinos, recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza. El estrión se halló envuelto en una persecución policiaca en Cuautitlán y Scalli. El 30 de octubre, el 1 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 de oct